Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy tengo que deciros que no tenía pensado hacer este vídeo y a pesar de que ya hay bastantes youtubers y demás de finanzas, economía, criptomonedas y muchos más que ya han estado tratando este tema, también quería hacer el anuncio al menos aquí en este canal. Y es que últimamente hemos estado viendo como muchos proyectos criptográficos, muchas empresas de finanzas y demás, poco a poco se están yendo a la quiebra con esta gran caída que ha habido del mercado. Y es que desde lo que viene siendo el año pasado a este, hemos visto caer todo lo que es el mercado en general, hemos visto a Bitcoin llegar a tener un valor de 69 mil dólares y a día de hoy va por 16 mil y cayendo, hemos visto a Ethereum en casi 5 mil y a día de hoy va en mil y cayendo y así con muchos proyectos criptográficos. Es por ello que poco a poco van saliendo a la luz diferentes empresas, diferentes proyectos que a lo mejor no estaban yendo de la mejor forma posible o no estaban gestionados de una buena forma y con estas grandes caídas pues poco a poco han ido desapareciendo. Uno de estos proyectos pues podría haber sido los de Terraform Labs con todo lo que pasó con Luna que en cuestión de días se les desestabilizó absolutamente todo y vimos una gran caída de ese proyecto llevando a sus dos criptomonedas al suelo y luego pues ya hemos visto como ha seguido todo esto a lo largo de estos días. También recientemente pudimos ver como el segundo exchange más grande que había en el mercado por capitalización cerraba las puertas. Estos días hemos visto como FTX Exchange cerraba por completo y se declaraba en bancarrota dejando todo lo que era este gran problema a otras personas debido a que han tenido una mala gestión. Hemos estado viendo como todo el dinero que tenían lo han estado llevando de una muy mala forma operando de una forma indebida y engañosa para sus clientes y esto les ha llevado a que tengan que cerrar. En todo este tiempo incluso hemos estado viendo como diferentes plataformas como podían ser Celsius y alguna que otra se declaraban también con problemas o incluso alguna ha tenido que cerrar ya que no podían ya empezar a dar esos préstamos a los clientes. Y cuando parecía que ya pues a lo mejor todo esto había llegado a su final, que ya las empresas que a lo mejor tenían algún que otro problema pues ya habían finalizado, pues no. Hoy tenemos malas noticias. Y la verdad que no me gusta tener que enseñarlo en lo que viene siendo este vídeo ya que no es algo de lo que me sienta orgulloso o esté contento pero es que recientemente en el día de hoy, hace como estáis viendo por aquí arriba 6 horas, bueno no lo veis pero por aquí pone que hace 6 horas he recibido un comunicado oficial de BlockFi y es que básicamente nos han dicho Estimado Sergio, BlockFi hoy presentó voluntariamente peticiones para la reorganización del capítulo 11 que podrás encontrar en el anuncio oficial que lo tenemos por aquí arriba abierto así que ahora iremos a echarle un vistacillo y nos dicen Esta acción sigue a los eventos impactantes que rodearon a FTX y a las entidades corporativas asociadas y la decisión difícil pero necesaria que tomamos como resultado de pausar la mayoría de actividades en nuestra plataforma. Algo bastante malo y que ya cuando empiezas a leer todo esto te das cuenta de que se viene una paralización de lo que son los pagos. Ya hemos visto como todas estas empresas antes de cerrar habían hecho todo esto a modo de que ya no tenían dinero suficiente para poder pagar a sus clientes y lo que hacen es intentar parar durante un tiempo y a ver si consiguen volver a estructurar la empresa y esto es básicamente todo lo que nos han estado diciendo que lamentan muchísimo lo que ha pasado, que no creen que bueno pues que sea un momento bonito ni aceptable ni nada para ninguno de lo que vienen siendo pues bueno sus inversores y demás pero que lamentablemente tienen que tomar esta acción. Así que es verdad que en muchos otros casos cuando lo han tomado ya directamente he dicho vale hasta aquí ha llegado, la empresa va a cerrar por completo, no tiene salvación ni demás pero sí que es verdad que BlockFi se lleva escuchando desde hace muchísimo tiempo tiene bastante traya detrás, muchísimos usuarios, muchas personas, tienen que ser sus tarjetas, tienen de todo e imagino que a lo mejor están parados durante X tiempo hasta que vuelvan a estructurar el modelo de negocio de su empresa pero creo realmente que pueden llegar a salir a flote y a volver otra vez a funcionar aunque a día de hoy cuando buscas BlockFi esto es lo que te aparece. Tenemos por ejemplo donde te dicen que BlockFi se declara en bancarrota luego otro que se declara en bancarrota y no va a pagar otro que la firma de criptomonedas suspende sus pagos en fin tenemos de todo y como estamos viendo por aquí pues BlockFi pues nos dicen por aquí lógicamente en chataca ¿no? pues tenemos y nos dicen en el titular BlockFi acaba de declararse en bancarrota otra víctima del descalabro de FTX el terremoto cripto como estamos viendo provocado por la caída de FTX sigue formándose víctimas BlockFi una plataforma de préstamos de criptomonedas se ha declarado en bancarrota y ha suspendido la mayoría de sus servicios el movimiento llega poco después de que la compañía admitiera de que tenía una elevada exposición al exchange fundado por Sam, bueno ya sabéis el de FTX ¿no? y nos dicen al acogerse voluntariamente a la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos BlockFi inicia un proceso de reestructuración que incluye a 8 de sus filiales la compañía dice que cuenta con 256 millones de dólares en efectivo para cumplir con sus obligaciones mientras sigue operando FTX, la rama estadounidense, es uno de sus principales acreedores con un préstamo de 275 millones de dólares por aquí nos dicen que BlockFi intentará volver a ponerse de pie y es que no es la primera vez que BlockFi se encuentra en una encrucijada de hecho su primera salvación ha terminado convirtiéndose en su actual condena la plataforma de préstamos cripto fue rescatada a mediados de este año por FTX, el exchange fundado por Backup Bank Fried había firmado un acuerdo para ofrecer una línea de crédito renovable de hasta 400 millones de dólares del que solo se utilizó una parte para seguir operando según The Information, BlockFi recibió como parte del plan del rescate 250 millones de dólares en FTT, el token de FTX que en los últimos 30 días ha perdido aproximadamente el 95% de su valor básicamente es lo que le han hecho perder tenían mucha parte de su dinero en estas acciones que han pasado de valer 25 dólares a tan solo 1,28 los detalles sobre que sucedió internamente en BlockFi para que la compañía tomara la decisión de presentarse en bancarrota no son públicos pero Bloomberg señala que puede que gran parte del balance de la compañía haya estado confortado por FTT esto es lo que os acabo de decir no se sabe pero viendo que ha sido de la manera que le han rescatado imagino que solamente han utilizado una parte para poder hacer los pagos y la otra parte se había quedado en este token para ver que llegaba a ocurrir FTT era un exchange que iba funcionando, que iba subiendo y demás y a lo mejor pretendían dejarlo en este token y a ver si conseguían pues ganar mucho más y poder llegar a devolver ellos el dinero que habían pedido prestados pero aparte pues han llegado a caer un 95% de todo lo que son sus valores por aquí nos dicen que el proceso de reestructuración también incluirá despidos aunque no se ha mencionado cuantas personas dejarán de trabajar en la compañía solo se ha dicho que se ha indicado un plan interno para reducir considerablemente los gastos incluido los costos laborables así que toca esperar para saber si en algún momento BlockFi volverá a ofrecer sus servicios y recordemos que la plataforma tiene más de 450.000 clientes cabe señalar que la caída de FTX, Genes y otras plataformas ha incluido negativamente en el precio de las criptomonedas y Bitcoin ha llegado a caer una gran barbaridad y después de esto seguramente acabe cayendo mucho más y es que poco a poco vamos viendo como muchas empresas criptográficas van cayendo y esto va pintando bastante, bastante mal como vemos por aquí esto es un anuncio oficial que nos ha estado haciendo BlockFi donde nos dice que BlockFi hoy presentó voluntariamente peticiones para la reorganización del capítulo 11 que las podremos encontrar en el anuncio oficial aquí más si clicamos pues nos lleva a lo que viene siendo su plan de reestructuración que quien le eche era echar un vistacillo básicamente nos va a leer lo que es la ley 11 del capítulo vale bueno el capítulo 11 todo lo que es la ley y demás nos explican todo lo que ha llegado a ocurrir con FTX lo que han llegado a perder como pues bueno han llegado a intentar mejorar y que a momento ahora tienen 256 millones de dólares que son simplemente bueno pues como vemos no están disponibles y que se espera que se proporcione suficiente liquidez para respaldar ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración esto quiere decir que van a conseguir pues intentar salir adelante y lo intentarán hacer de la mejor forma posible para todo esto lo que hay que intentar hacer lógicamente es estar atentos a lo que viene siendo su Twitter que imagino que por aquí lo estarán comentando todo así que iremos viendo a lo largo de este tiempo que es lo que ocurre, de que forma consiguen salvarlo y si en algún que otro momento conseguimos volver otra vez a estar por encima de todo yo de momento la verdad que no tengo nada de dinero invertido en esta clase de proyectos de todo lo que son préstamos y demás siempre me había parecido muy pero que muy interesantes no quiero decir que no pero como al principio de todo tuve una mala experiencia invertir en una empresa que también era de este estilo pero que ofrecían más rentabilidades y demás y resultó ser una estafa ya nunca más me he fiado mucho de estas plataformas y os hablo que esto me llegó a pasar a mí en el 2015 aproximadamente así que imaginaros la cantidad de años que hace y desde entonces no he querido invertir por miedo a qué es lo que puede llegar a ocurrir así que nada veremos en un futuro a ver qué es lo que pasa con todo lo que viene siendo BlockFi y espero que acabe recuperándose así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos